Música Estamos con José Luis Hernández Luna, médico veterinario y el tema hoy es porcino cultura. Nos encontramos en la unidad de producción pecuaria San Agustín, aquí en el Meritito Gilotepec. Pues sí, mire, aquí el manejo que se da a los vientres principalmente es desparasitación, su ración diaria de alimento dos veces al día. Estamos hablando aproximadamente de 2.5 a 3 kilogramos al día y pues su agua se les ofrece más o menos entre 20 litros por animal, que es su consumo normal. Cuando ya tenemos cerdas gestantes, se cambia mucho, bueno se cambia lo que es la dieta a gestación. Cuando ya se va a acercar el momento de parto, 15 días antes las cambiamos de corral, desparasitamos y también bajamos la ración de alimento. Ocupamos lo que es fibra, en este caso salvadillo. Muchos productores tienen problemas del síndrome mastitis metritis agalactia. Principalmente se presenta porque la cerda, digamos, deja de comer, presenta estreñimiento, tiene descargas vaginales. ¿Qué cuidado le das a una cerda al parto y sobre todo cómo recibes a los lechones, en qué ambiente y qué tratamiento le das o qué sigue, qué manejo le das al lechón recién nacido? Bueno, aquí la cerda ya una vez que ya está en proceso de parto, se le pone una cama de viruta o acerrín, se le pone una fuente de calor para los lechones, obviamente alejada de ella, en una lechonera, para que también no le genere mucho calor y eso impida también que no quiera comer. Al lechón, bueno, se le hace lo que es el corte de ombligo, la desinfección con yodo, aquí no descolmillamos, no descolamos. Al tercer día se les aplica una dosis de hierro y toltrazuril para evitar problemas de diarrea y problemas de anemia. Pues aquí, bueno, las casas más importantes de genética, pues igual de Canadá, España, pues nos presentan varios productos. Ya en este caso ya no nos manejan razas, sino ya híbridos, principalmente para acelerar lo que es el proceso de engorda o crecimiento de los animalitos que van destinados a rastro. Pues aquí manejamos, digamos, lo que son sementales. No se les puede dar mucho tiempo de servicio, digamos, aquí lo ideal son dos, tres años, porque la genética avanza a pasos agigantados. Entonces, si yo tengo un cerdo de hace tres años o ya tiene seis años y lo sigo utilizando, obviamente ya vamos teniendo un retraso ahí. Aquí principalmente lo que, bueno, las razas que se utilizan es la Han, la Durot, la Pietrain. La Durot no tiene muy buena calidad en canal, pero tiene una excelente calidad en crecimiento y engorda. Son buenas madres. Así es. Entonces aquí para rematarlo, digamos, utilizamos la raza Pietrain. Esa le va a dar el marmoleo o el acabado que nosotros queremos en los jamones y en los lomos. Actualmente, digamos, un periodo de engorda ya se lleva 120 días, desde que nace el lechón hasta que es finalizado. Le recomendamos que pueda llamarle también aquí a nuestro amigo el médico veterinario o acuda con el médico veterinario que más confianza le tenga, porque la producción pecuaria no avanza si no hay técnica y si no hay atención profesional. Esto es Veracruz Agropecuario. Muchísimas gracias médico por recibirnos y nos vemos en la próxima. Cuídate mucho.